Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que póngame porque se no respeta La tengo pa' ti, la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame No te vayas con el bed Snack, ni lo hacemos y tú vas a volver Amperaíte a la pared Yo soy un caso de que eres muy bien Pero no te vayas con el bed Snack, ni lo hacemos y tú vas a volver Amperaíte a la pared Y yo, que te vayas con la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge la chiste y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas con el bed Y no te vayas con el bed Sé que lo hacemos y tú vas a volver Amperaíte a la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas con el bed Snack, si lo hacemos y tú vas a volver Amperaíte a la pared Ya que te voy a ir a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas con el bed Sé que lo hacemos y tú vas a volver Amperaíte a la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas con el bed Sé que lo hacemos y tú vas a volver Amperaíte a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Ya que te voy a ir a la pared Dime cómo hacemos Si te pones Yo a ti también Yo te quiero comer Si te pones Así que pongo en mi boca Se no respeta La tengo pa' ti La combi completa Que no dura mucho suerte Aprovechame Gracias